Cuando la televisión en Chile era con unos oscuros tonos en blanco y negro, mientras los tilenos compraban, en la medida de sus posibilidades, aparatos para ser testigos del Mundial de Fútbol que se disputaría en Chile en 1962. En la cabeza de algunos genios televisivos comenzaban a surgir algunas ideas y pasaron dos años para que los niños en sus casas disfrutaran de las canciones de uno de los primeros programas en la pantalla chica, Pim Pong. Bueno, vamos a ver a nuestro amiguito a la casa porque tiene tan desordenado, desde que estuvo en vacaciones en el colegio no arregló las cosas. El bolsón, ¿vieron ustedes cómo lo tiene? Digamos que lo muestre el bolsón. No hay por dónde empezar, amigo Valentín. ¿Qué es de tu bolsón hoy? ¿Qué tiempo que no lo ves? ¡Ay, mi bolsona! Está muy ordenadito, muy lindo. Está lindo, amigo Valentín, bien ordenado. Fue en 1964 cuando iniciaron las grabaciones y comenzó a ser emitido entre 1965 y 1969 por Canal 13. Posteriormente cambió de casa a Televisión Nacional de Chile, donde se transmitió entre 1970 y 1974. Fue precisamente ese año cuando Jorge Guerra, quien personificaba a este muñeco, partió al exilio tras el gobierno dictatorial. El clima político en Chile estaba denso. Con el general Pinochet al mando del país y una sociedad completamente polarizada, la televisión era un mecanismo de escape y distracción en ese entonces. Mientras eso ocurría en Chile, el mundo seguía su desarrollo. Por ejemplo, en 1975, fundada la compañía Microsoft, un año más tarde surge Apple Company. Ambas serán trascendentales en el desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial. En 1978, el público infantil era conquistado por la cafetera voladora a través de las pantallas de TVN. El show era dirigido por René Schneider, protagonizado por Patricio Lloraga, quien se había hecho famosa como la tía Patricia del programa Ya Somos Amigos. Era acompañada por Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, que manejaba el vehículo que volaba, Willy Benítez como el buzón preguntón y Patricio Torres como el guardián de los espejos. Uno de los hitos de este programa es que se inició junto con la aparición de la televisión a color. Escucha bien, ha llenado la hora de vernos con las caras para llenar todo el aire de risas y músicas. Fantástico, rápidamente es aquí. Pero existió un programa donde todos los niños iban a dejar su estupete, lo entregaban para renunciar en forma definitiva a esa manía. Era conocido como el recreo de la televisión, nos referimos a los bochincheros. La tía Pucherito y el tío Memo aparecían en la televisión el año 1976 por las pantallas de Canal 9, Actual Televisión. Tío Memo. Tío Memo. Un apucherito. Un cachoreo. No me acuerdo. Eso. Cuando era niño, los bochincheros. Básicamente ese es el que más recuerdo en realidad. El cachoreo, los dragón bolseta. Por lo menos eso es lo que más feía yo. En los 80, los canales aprovecharon sus recursos e iniciaron una gran producción de programas infantiles. La Señal 11 estrenó Patio Plum. Por su parte, nace en Canal 13, Oreja, Pestaña y Ceja, conducido por un joven actor que con los años alcanzaría gran popularidad. Hablamos de Cristian Campos. Con un fin claramente educativo, este espacio incluso fue complementado con una revista. Hola, qué bueno que llegaron. Perdonen que llegué un poquito atrasado, pero estaba haciendo compras. Resulta que un amigo mío está de cumpleaños. Hoy día sí que le andaba comprando serpentinas, chayas y gorritos porque le voy a hacer una fiesta sorpresa. Qué rico que hayan venido. Ustedes no saben las ganas que teníamos todos los que trabajamos acá de encontrarnos por fin con ustedes. Las aventuras de un profesor de pelo rosado, su pájaro, un pianista y un cartero llegan a Canal 13. En el mundo de todos los que trabajamos, estuve 14 años, pero ligado a los teatros infantiles y a las gamas infantiles, yo también estaba haciendo directos de actores de todo lo que era infantil en Canal 11, excepto Patio Plum. Después, bueno, recién salieron de la universidad, cuando en aquella época no se podía hacer más estudios. Y yo te digo, estuve más a caballo cuando me invitaron ya a hacer el cantero y a hacer los chiquitos. El programa constaba de documentales que mostraba la vida salvaje de los animales, mezclado con las enseñanzas que entregaba el profesor Rosa, interpretado por Ibar Arenas. Era, fíjate que lo que pasa es que mi personaje además también era bien especial, porque mi personaje siendo, primero, el único normal, porque hablaba de su hijo, de su mujer, tenía una vida normal fuera de esta casa. Llegaba a esta casa y se transformaba con un viejo con peluca roja y vivía con un pájaro bien raro. Pero toda esa cosa, el niño aceptaba de ese mundo y Don Carter bajaba de su vida, se ponía cabrón chico con guruguru, le ayudaba en los inventos, le compraba todas las bondades que tenía guruguru, y con el profe era adulto. Entonces yo era el que estaba en el medio, los dos, y era como un poco la cosa hacia afuera. Por ejemplo, yo le decía, profesor, cuésteme sobre las gallinas, porque en el correo voy a dar una charla sobre las gallinas. Mire, le voy a decir una cosa, que el volcán Vesubio... ¡Que jubio caqui! ¡Que jubio caqui! ¡Ah, me va a sorrir ahora! Si usted no lo sabe, guruguru, que el volcán Vesubio hizo una erupción, pero tan grande, tan grande, que causó tantos daños, tantos daños, y eso, para que sepan ustedes, niños, eso viene de la época... Ah, acá están. Antes de Cristo, antes de Cristo, imagínense de la época en la que estoy hablando. Por lo tanto... ¿Por qué no lo vio, jubio? No. Por supuesto que no lo dice, guruguru. Pero mire lo que tengo acá. Véalo. Pero la reunión no se me va a olvidar, guruguru. Véalo. Es en la década de los 80, donde UCB presenta el programa Pipiripao de la mano de Roberto Nicolini. El espacio exhibía recordados dibujos animados, ganándose un lugar importante entre el público. El programa de televisión infancia Pipiripao, cuando era muy, muy chico, lo veía en la mañana también. Llegar a los 90, mientras Estados Unidos pone en órbita el telescopio espacial Hubble, en Perú asumía Alberto Fujimori la presidencia, en Chile retornaba a la democracia. La televisión, por su parte, le daba la bienvenida a la señal por cable, que con el correr de los años fue ampliando cada vez más su espectro de sintonía. También fue la época de consolidación de dos clásicos espacios infantiles, El Mundo del Profesor Rosa y Cachureos. No solo tengo lindos recuerdos del personaje y de lo que pasaba al interior del equipo, sino además como hicimos una familia con los camarógrafos, con los sonidistas, con los guardias del canal de esa época. El animador del espacio, Marcelo Hernández, mejor conocido como Marcelo, estaba acompañado por diferentes personajes como El Gato Juanito, Epidemia, Conejo Buencelao, El León Chester, El Señor Lápiz, Chancho Man, La Mosca, El Sancudo de Aculón, Don Gualo y varios más. El programa comenzó en 1983 en TVN y duró más de dos décadas al aire, pasando por señales como Canal 13, La Red y Etc. TV. Los diversos videoclips eran uno de los imperdibles del espacio y uno de sus personajes clásicos, El Gato Juanito. ¡Miau, miau, miau! ¡Eh! Amigos de cultura verdadera, un abrazo cariñoso de su amigo El Gato Juanito. El Gato Juanito nace en un programa que se llamaba La Casa Encantada, que transmitía La Red. y esta era una locura que pasaba en una casa con un científico loco que vivía con unos animales parlantes. La fama llegó como resultado del trabajo que hacíamos y en ese sentido, El Gato, como epidemia en su momento, también fue un fenómeno. Pero tampoco por sí solo, ¿me entiendes? Como también era porque había un equipo ahí, pasaba algo muy interesante entre todos, había una sinergia diversa. La producción de programas infantiles no se detenía. TVN estrenó en su pantalla Hugo, un interactivo espacio de concursos que se manipulaba con las teclas del teléfono y Televisión mostraba el Club de los Tegritos a cargo de Carolina Gutiérrez. El Club de los Tegritos fue un programa que duró como siete temporadas. Y era un programa que primero hacíamos muy a pulso, porque finalmente era una continuidad. Yo aparecía solo en una continuidad entre medio de dibujos animados. Ahora, los dibujos animados eran tremendamente potentes porque teníamos en ese minuto toda la producción de dibujos animados japoneses, como Los Caballeros del Zodiaco, como teníamos manga, mucha manga. Y en fin, entonces partimos con La Pequeña Lulú, con El Conde Pátula y terminamos haciendo Los Caballeros del Zodiaco, que era una cosa impresionante. Avanzaba la década del 90 la producción de programas infantiles, pasaba por un periodo de sequía, hasta que en marzo del 2003 TVN iniciaba las transmisiones de un particular noticiero. ¿Qué tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Creada por la productora Aplaplac, propiedad de Pedro Pegrano y Álvaro Díaz, 31 Minutos, esta serie de títeres se transmitió a toda Latinoamérica por Nickelodeon, también en México por 11 TV, en Argentina por Canal 7, en Uruguay por Canal 5, en Colombia por Señal Colombia, en España por Bego, incluso llegó a Brasil. Fue súper importante para mí porque yo lo único que había hecho musicalmente antes era ser fundador e integrante de Chancho en Piedra. Entonces me empecé a diversificar y a componer para otras personas, para otros proyectos. Entonces fue súper importante. Se unió ahí una... Se unieron las estrellas, como voy a decir, Pedro y Álvaro con sus genialidades, con sus guiones, todo el equipo después, el Flaco, el Guatón Salinas también, el Pato Díaz, el hermano de Álvaro, la Hany. Entonces creo que se contó mucha gente talentosa y se creó una gran serie. Más que una serie, se creó un gran concepto de que está en 31 minutos. Yo creo que es algo más... Más que una serie. Ya son shows en vivo, ya son personajes que están totalmente reconocidos por la sociedad chilena. No solamente en la chilena, sino que en otros países también. Este fue el último fenómeno infantil transmitido por La Señal Abierta. Hoy prácticamente no hay espacios para producciones de este tipo. ¿Qué ocurre con la oferta de programas para niños? No, salvo que se hagan canales en el contexto de televisión digital que tengan un sentido público donde se quiera recoger a las audiencias infantiles, pero eso también depende mucho del sistema de financiamiento. ¿De quién paga eso? Sobre todo considerando que van a tener una audiencia mínima. Un nostálgico recorrido por programas que acompañaron a muchos de quienes nos ven hoy desde sus casas y que esta noche en Cultura Verdadera buscaremos revivir.